Vamos a coger esa paloma de ahí que lleva días en el suelo y nadie es capaz de cogerla aquí en pleno centro de Madrid, no pueden pasar más personas y de paso si podemos esa de arriba que tampoco parece estar en muy buen estado Vamos a por ellas Hola amigos, ya la tenemos Mirad como tiene los pies, llenos de pelos y este hada está rota se nota el tacto aquí mismo bueno, está asquerosa